¿Cómo van esos nervios? Bueno, van. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Arnaud Rumeu, tengo 13 años. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Pues creo que es la mejor manera de arrancar con mi carrera. Claro que sí. Claro que sí. Cuando quieras, adelante. Hoy voy a hablar del cubo de Rubik. Vamos. Tamara, ¿me quieres acompañar al escenario? Claro que sí. Un aplauso para ella, por favor. Salud, encantada. Aquí tengo un cubo de Rubik, ¿vale? Sí. Te voy a pedir que lo mezcles. Vale, mientras que no me pidas que lo haga. No, no, me mezcla. El cubo de Rubik tiene seis caras y más de 34 trillones de combinaciones diferentes. ¿34 trillones? Pero, de todas las combinaciones que hay, solo hay una que asombra a la gente. La del cubo de Rubik. Hecho. Hecho. A veces la gente piensa que hay otro cubo dentro, pero no hay nada. No hay nada. Vale, sí, me habéis pillado. Había dos cubos. Pero, vamos a probar una cosa. Yo aquí tengo un antifaz. ¿Sí? ¿Se ve? No, ¿verdad? Ahora mismo no. No, no. Me tapo los ojos. Vale. Voy a coger el cubo que está mezclado y lo voy a hacer. Vale. Con los ojos cerrados. Vale. Tres, dos, uno. ¿Es el otro? ¿El que...? Ya, ya. Ya casi estoy, ¿eh? Un momento. Espérate. Y el cubo queda totalmente resuelto. Muchas gracias. ¿Pero de qué aplaudís? Tamara, me podrías haber avisado, ¿no? Te lo he intentado. Vamos a probar una cosa. Porque, en teoría, es lo mismo de hecho a deshecho que de deshecho a hecho. Por lo tanto, tendría que coincidir la primera cara, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. No he visto a nadie deshaciendo como él. Vamos a probar una cosa más. Mira, lo cojo. Dime un número entre el uno y el cinco. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Que lo haga yo, que lo sé hacer, no está mal. Pero vamos a hacer algo más imposible. Pon las manos detrás como un cuenco. ¿Sí? ¿Como un cuenco? Tamara, ¿sabes hacer el cubo de Rubik? No. ¿No? No. Nunca he podido. Bueno, no pasa nada. Y cuando has dicho que había tantas combinaciones, digo, y no sé ni hacer ni una. Imposible. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Coge el cubo y da un giro hacia aquí. ¿Vale? Doy un giro. Otro giro hacia aquí. Otro giro hacia acá. ¿Vale? Otro giro hacia donde quieras. Vale. Uno más. Uno más. Otro. 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 Para. ¿Sí? Por favor, ¿puedes enseñárselo todo el mundo? Es mi primer cubo de Rubik. Es su primera vez. Un aplauso para ella. Por favor, puedes mojar. ¡Sí! 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 No sé cómo una persona tan pequeña puede albergar tanto talento. Así que para mí es un sí. Para mí es un sí. Mira que el sitio es grande, pero no se te ha quedado nada pequeño. Para mí es otro sí. Ha nacido una estrella. Así que alguien de 13 años puede dejarnos con la boca abierta y llevarse cuatro síes. Eh, si te ha gustado esta actuación de audiciones, ¡ping! Suscríbete a nuestro canal.